Hola y bienvenidos a JóvenesDelCenáculo.tv Mi nombre es Ana María y los estaré acompañando durante todo este programa. El día de hoy en Habla con Paula, Natalia habló con algunos de nuestros jóvenes acerca de cómo ellos ven y entienden el autoestima. Hola, bienvenidos a la sección de invitados especiales. Hoy nos acompañan cinco jóvenes de Jóvenes del Cenáculo Junior y se van a presentar. Bueno, yo me llamo Gustavo Pineda y tengo 14 años. Hola, soy Nicolás Talero y tengo 16 años. Hola, mi nombre es María Lucia Pretelli y tengo 15 años. Hola, soy Jorge Pedraza y tengo 16 años. Bueno, hoy con todos ustedes vamos a abordar la temática de la autoestima, un tema tan importante de abordar con todos los jóvenes. Y quisiera empezar que me contaran un poco qué es para ustedes el autoestima. Bueno, para mí la autoestima es quererse a uno mismo, valorarse y saber los valores que tiene uno, las cosas buenas que tiene uno y los defectos también. Bueno, para mí la autoestima es cómo se trata a uno, si uno se trata bien o mal y lo mucho que uno se quiere es lo mucho que uno se llega a querer a uno mismo y cómo uno se trata. Bueno, pues para mí la autoestima es básicamente la opinión que uno tiene sobre uno mismo, porque si uno se aprende a querer, pues uno puede aprender a querer a las otras personas. Gracias, Gustavo. ¿Y por acá? Para mí la autoestima es, como decía mi amigo Nicolás, como aprender a amarse y valorarse a uno mismo sin importar lo que la demás gente piensa. Gracias. Entonces, el autoestima son la serie de pensamientos y sentimientos que uno tiene respecto a sí mismo, entonces como la forma en la que uno se ve a sí mismo y cómo quiere que los demás lo vean. Claro, gracias. Entonces, vemos que no hay una sola manera de definirlo, pero digamos que en común encontramos que es esa manera de valorarnos, de creernos suficientes, de creernos capaces, tanto a nivel psicológico como a nivel físico, como a nivel espiritual. Digamos que también está sujeta a muchas experiencias, a muchas vivencias que pueden alterar qué tan alta, qué tan baja, qué tanto fluctúa nuestra autoestima. Yo los quiero invitar, digamos, a que me cuenten si hay ciertos momentos de sus vidas específicos, personas o situaciones que hayan afectado durante sus vidas estos niveles de autoestima. No sé, María Lucía, si me quieres contar un poquito. Sí, yo te puedo contar que, bueno, en mi vida, pues como en todas las vidas, yo creo, de los adolescentes, uno siente presión con los estereotipos que hoy la sociedad nos da. Las personas que salen en las revistas, los modelos, todo eso yo lo tomo como algo que le puede bajar el autoestima a uno, ya que uno quiere llegar a ser como ellos. Gracias. Nicolás. Pues a mí de chiquito me enseñaron a que uno no le dé poner atención a lo que piensan los demás, entonces pues a mí nunca en la vida he testido la autoestima bajo, porque pues sinceramente a mí no me importa lo que piense la gente de mí. Yo soy como soy y pues yo no voy a cambiar por el solo hecho de querer lagrar a otra persona. Gracias. Pues a mí a lo largo de la vida han habido situaciones que yo siento que por culpa de otra gente me baja mucho la autoestima, pero pues he aprendido a lo largo del camino que lo que la gente piense de ti, pues en verdad no importa porque hay algunas veces que no es verdad y pues tú tienes que valorarte a ti mismo y no prestarle atención a ellos. Gustavo, si me pudieras contar una situación un poco más específica, digamos en relación con tus amigos o con tus papás, que haya sido una vivencia particular que pueda haber afectado, digamos, ese nivel de valiosidad que tienes de ti mismo, del valor que tiene tu vida. Pues de pronto hay algunas veces que yo estoy como jugando a fútbol y a mí me empiezan como a molestar diciéndome que soy como James o algo así. Y pues solo por ese hecho pues yo me siento como más rebajado porque siento que ellos están criticando porque pues yo intento ser bueno en fútbol y pues ellos piensan que yo me siento como si fuera esa persona que están diciendo que soy, pero pues a veces como que no me importa porque yo sé que eso no es verdad y pues que es lo que pasa cuando yo intento. Esos prejuicios, esos juicios de valor que han hecho los demás sobre ti ha cambiado la manera como te ves a ti mismo. Sí, te entiendo bien. Eso nos ocurre a muchos de nosotros, como todos esos juicios que muchas veces son irracionales, que muchas veces no son sustentados, que muchas veces agreden nuestro corazón, agreden nuestra alma, agreden inclusive nuestro cuerpo, no los llegamos a creer y empezamos a definirnos a nosotros mismos desde ahí. No sé si ustedes me quieran contar un poquito sobre alguna situación particular. Pues yo creo que yo siempre he crecido como mucha presión sobre mí misma, como decía María Lucía, con respecto a los estereotipos que da la sociedad, yo siempre buscaba como la manera de que me acepten y creo que pues eso nos puede pasar a muchas personas, o sea, no lo digo como que pues yo me sienta como excluida o algo así, como que trate de encajar con los demás porque pues, como estaba diciendo Nicolás, o sea, yo soy como soy tal, o sea, tal cual, y pues si alguien me quiere así, pues está bien y si no, o sea, pues yo sé como soy y no puedo perder mi identidad. Pero pronto sí en el tema pues de lo físico como que siempre ha sido algo que pues a mí me, como que me ha afectado mucho, el tema pues del peso, como desde chiquita pues es algo que vengo trabajando y pues con lo que he tratado de superar muchas veces, pero eso no deja un lado que me afecte todavía, pues o sea, es difícil uno mirarse enfrente de un espejo y de pronto sentir que no, pues que no está cómodo con su cuerpo o algo así, pero pues o sea, yo he buscado la manera y pues con Dios también como me ha fortalecido de saber que yo soy tal cual y tengo que aceptarme como soy y saber que las personas me tienen que querer tal cual soy, entonces pues básicamente es eso. Poli, yo quisiera que me cuentes un poco más como este camino en Dios te ha ayudado a cambiar esa percepción que tenías antes sobre tu cuerpo y de pronto a valorarlo más y a saberlo cuidar más y respetar de una buena manera. Pues de todas formas, o sea, lo físico no es lo importante para mí porque Dios me ve con los mismos ojos pues sea como sea, o sea, la verdad Él me va a querer por lo que soy y no pues por mi como aspecto físico y creo que eso también como pues pensándolo desde el punto de vista de Dios me ha ayudado a darme cuenta que las personas me tienen que valorar así y no como por mi, pues o sea, como por mi cuerpo ni por lo que soy yo físicamente. Tienes toda la razón Juliana, muchas gracias por compartir esto con nosotros. ¿Y tú Jorge? No, pues yo la verdad creo que lo de la autoestima viene como pegado con la madurez porque cuando uno está más pequeño, digamos en los 13, 14 años, uno se puede sentir muy afectado por lo que piensen las personas de uno porque pues de pronto piensan que uno es menos que ellos y entonces lo van a mirar como mal y al mismo tiempo uno se deja afectar y uno va a decir, no, este man es más que yo, yo quisiera ser como él y no valora lo que uno es, pero a medida que uno va como madurando tanto mentalmente como espiritualmente, como decía Juliana, Dios lo acepta a uno y lo mira a uno con los mismos ojos que ve a todo el mundo, sin importar como sea uno y mentalmente es que uno no se puede dejar afectar por las personas ni por lo que ellas piensen por uno porque en realidad, o sea, tienes que amarte como eres y no te va a importar lo que piensen las personas. El día de hoy el tío Santi nos comparte algunos de sus tips para mejorar nuestra comunicación y así facilitar la llegada de nuestros mensajes. Hola queridos hermanos de Cristovisión y queridos sobrinos de jóvenes del Cenáculo, les habla el tío Santi, Santiago de Jarano, y estoy aquí porque quiero contarles algo de los cursos de comunicación eficaz que he visto desde hace muchos años en universidades, en empresas y que ahora queremos desarrollar a través de Casa de Paz para las empresas. Lo importante también para ustedes, que son personas que muchas veces tienen que hablar en público, son estudiantes, o son ya profesionales, tienen que hablar frente a clientes, frente a jefes, defender proyectos, diferencias, etc. Es que todo el mundo escuche y entienda lo que ustedes dicen. Y también combatir ese sustito que da, ese pánico escénico, ponerlo a jugar a favor. Se trabaja la parte de la expresión corporal, del lenguaje no verbal, con las máscaras neutras. Son estas máscaras que sirven para trabajar la expresión corporal y que son unas máscaras con las cuales uno no habla, sino que se expresa únicamente con el lenguaje del movimiento. Estas son las masculinas, para rostro grande y rostro un poco más pequeño. Y estas son las femeninas, también para un rostro más grande y para un rostro más pequeño. Después hacen muchos ejercicios para la parte hablada y todo se videograba y se observa para hacer la autoscopia, ver las fortalezas, ver los mejorables y asimismo darle a cada persona, según cada caso, las herramientas para solucionar los problemas que tengan, que pueden ser problemas de dicción, de vocalización, que tiene mal contacto visual, que no maneja bien el micrófono, que no proyecta bien la voz, que no vocaliza, en fin. Y se le dan los ejercicios para que trabajando, trabajando y con un 5% de inspiración y un 95% de transpiración pueda solucionarlos y pueda tener una muy buena comunicación, una comunicación eficaz. Hablemos de algunos de los beneficios que se logran con el curso de comunicación eficaz. Primero que todo, combatir ese susto, el pánico escénico, logrando transformar ese miedo en pasión para dar lo mejor de sí al hablar en público. También cuando uno está frente a un micrófono o frente a unas cámaras. Poner a jugar esos nervios a favor y no en contra. Que no sean paralizantes. Captar y mantener la atención de la audiencia y sacar el máximo provecho de su voz para que el público le escuche y le entienda con agrado. Hablar con una adicción perfecta, vocalizando y proyectando muy bien. Saber controlar la respiración con ejercicios de respiración consciente. Eliminar las muletillas, los estribillos, los movimientos parásitos que ensucian y distraen. Lograr que su voz refleje los estados de alumno deseados. Que es lo que se llama utilizar la inteligencia emocional y ponerla al servicio de lo que se está haciendo. Tener una voz modulada con tonos y noticias para salir de la monotonía. Y con la máscara neutra ejercitar la expresión corporal y conocer el lenguaje del movimiento hasta hacer que su cuerpo hable. Conocer la semiología del gesto y los trucos del lenguaje corporal. Proyectar sentimientos, acordes o mensajes. Otra vez la inteligencia emocional. Poder cambiar la atmósfera o el estado de ánimo de la audiencia. Manejar grupos y la energía colectiva. Practicar, ensayar, repetir hasta saber improvisar. Trabajar la memoria visual, la memoria auditiva, la memoria emocional. Para adquirir agilidad mental y fluidez. Blindar con la memoria ciertos mensajes, cierta información para pasar el 100% de la información muy precisa. Incluso en circunstancias difíciles, adversas. Y esto sin que suene ni cantado, ni recitado, ni recién aprendido en memoria, sino bien. Estructurar las ideas de forma muy lógica. Cautivar a un público de pocas o de muchísimas personas. Tener siempre a la mano herramientas y tips que le ayudarán a defenderse en diferentes situaciones de apremio. En diferentes circunstancias difíciles. Y comunicarse efectivamente hasta lograr la presentación perfecta. Carlos nos habla hoy acerca de la importancia de tener cuidado con nuestra voluntad y nuestra vida interior. Somos jóvenes del centáculo. Hola, en un bello pasaje Jesús nos recuerda la importancia de limpiar nuestro interior. Y no tanto preocuparnos por limpiar lo externo o lo aparente de nuestra vida. En Lucas 11, 37, 41 se nos dice. Mientras hablaba, un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Entrando, pues, se puso a la mesa Jesús. Pero el fariseo se quedó admirado, viendo que había omitido las abluciones o costumbres antes de comer. Pero el Señor le dijo, bien, vosotros, los fariseos, purificáis por fuera la copa y el plato. Mientras por dentro estáis llenos de rapiña y maldad, insensatos, el que hizo el exterior no hizo también el interior. Señor, dad más bien en limosno lo que tenéis y así todas las cosas serán puras para vosotros. Qué bella invitación nos realiza Jesús en este pasaje. En tanto regaña o le llama la atención a estos fariseos. En tanto se preocupaban más por limpiar, por hacer unos rituales antes de comer. Pero Jesús, más que eso, les está recordando y nos recuerda a todos nosotros. Que es más difícil preocuparnos por quitar las pequeñas motas, susidades de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Y es más fácil, en ocasiones, limpiar por fuera, aparentar que estamos bien. Cuando nuestro corazón y nuestra alma estamos pidiendo gritos, la ayuda de Dios. O estamos pidiendo gritos que otra persona nos corrija, nos ayude, nos saque de pronto de la oscuridad en la cual estamos viviendo. Señor, permítenos recordar esta invitación tuya a preocuparnos por nuestro corazón, por nuestra intención, en las obras que hacemos, en las palabras que decimos. Continuemos viendo la entrevista que hizo Natalia a nuestros jóvenes. No se olviden ingresar a nuestra página web para ver todos nuestros programas anteriores. Y también pueden ingresar a nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Ahí pueden seguirnos y comentar, darnos sugerencias acerca de lo que quieren ver para nuestros próximos programas. Amarnos a nosotros mismos, amar nuestro cuerpo, amar nuestro espíritu, amar nuestra vida. Esto es un mensaje muy lindo que ustedes nos quieren traer hoy. Y desde ahí se debe basar nuestra autoestima. Digamos que vivimos en un mundo, y especialmente ustedes, me incluyo, en el que los prejuicios son muy fuertes. En el que cambiamos nuestra percepción del valor de nuestras vidas, del valor de nuestro cuerpo, del valor de la misión por la que venimos y por la que Dios nos trajo al mundo. Muchos jóvenes, digamos que esta baja autoestima los ha llevado a atentar contra su cuerpo, a atentar contra su vida, a no creer en el sentido que ésta tienen y porque fueron traídos al mundo. Yo quisiera invitarlos, digamos, a que a todos estos jóvenes que nos están oyendo, les diéramos unas alternativas, unas estrategias de cómo afrontar este mundo que tanto afecta la manera en que nos percibimos a nosotros mismos. Cómo afrontar, digamos, estos prejuicios, estas críticas que recibimos en el día a día, en nuestro colegio, en nuestra familia. No sé si tú, Gustavo, nos quieras empezar a contar un poquito qué alternativas les quieres dar a estos jóvenes hoy. Pues yo creo que una buena manera de evitar esto es no prestando atención a la gente con las críticas porque puede que sea un defecto, pero tú eres como eres. Y pues si a una persona no le gusta, pues es el problema de esa persona porque tú naciste como Dios te hizo y pues no deberías ser juzgado solo por eso. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Yo te digo que no le pongo esa atención a esa persona que te hizo cómo tienes que ser porque si Dios te trajo al mundo de esa manera fue por algo, porque tú eres único y pues nadie va a ser como tú. Y si tú eres así, pues créeme que a la gente le vas a agradar. No cambies por el simple hecho de que te digan cómo tienes que ser. Gracias, Nicolás, por esa reflexión. Es verdad, cada cual tiene una posición única, irrepetible, irreemplazable en el mundo. Y por eso Dios nos hizo diferentes y con cualidades únicas, con cualidades que serán para saciar una misión muy especial por la que vinimos al mundo. Te vi, Jorge, con ganas de compartir algo. Yo creo que algo muy importante en este tema es estar siempre pegado a Dios, que es algo que nos ha enseñado el retiro que hicimos con el Senaco. Porque siempre que estés junto a Él, todo se te va a facilitar muchísimo más y Él siempre te va a guiar por el mejor camino. Muchas gracias, Jorge. Eso es verdad. Eso en el caminar de Dios uno va reconociendo muchas veces que solo no puede, que las dificultades van a ser muy difíciles, que se nos van a atravesar personas que están viviendo miedos o soledades muy profundas y que los van a hacer reaccionar de maneras muy fuertes. Y que solo de la mano de Dios, digamos, vamos a poder afrontar estas críticas para no perder, digamos, el conocimiento de que somos íntegros, que somos hijos de Dios y que somos los niños de sus ojos. María Lucía, ¿qué nos querías contar tú? Bueno, yo creo que algo muy importante en el tema de la autoestima es la humildad. Pensar que uno no es más que nadie por el cuerpo que uno tenga ni nadie es más que uno por el cuerpo que esa persona tenga. Una cara bonita, un cuerpo bonito, como que no dice nada de la persona y por eso es que uno no se tiene que dejar llevar por eso, por los estereotipos y decir la humildad. Es muy importante en esto. Y también pienso que el amor que uno le da a Dios es el mismo que uno se da a uno mismo. Si yo me amo, amo a todo el mundo y puedo llegar a amar a Dios. Amar a Dios y amar al prójimo María Lucía. ¡Qué lindo! Yo quisiera, digamos, que los que no nos han compartido nos cuenten la experiencia que ustedes tuvieron en el retiro de jóvenes del Cenáculo Junior. Si puede haberle servido, digamos, como estrategia para tener un buen autoestima, para saber que sus vidas son valiosas y para poder enfrentarse a todo esto de lo que hemos hablado hoy. Yo creo que eso es algo que jóvenes del Cenáculo nos han inculcado mucho a nosotros. Pues las dos experiencias que he tenido aquí me han enseñado que uno tiene que valorarse a sí mismo. O sea, uno tiene que quererse tal cual es y saber que los demás van a entender eso. O sea, van a ver esa confianza que uno se tiene a sí mismo y el amor que uno pues tiene. Y saber que Dios siempre está de nuestro lado. Entonces, a pesar de lo que nosotros sintamos o lo que creamos que los demás pueden pensar de nosotros, Dios siempre va a sentir lo mismo con respecto a nosotros. Y eso es algo que jóvenes del Cenáculo nos ha enseñado y que creo que nos continúa enseñando. Cuando venimos aquí, pues tenemos ese encuentro con Dios tan lindo y cuando pues nos hablan de las cosas que Dios, como, o sea, de lo que Dios podría pensar de nosotros como desde un punto de vista humano y todo. Es algo pues que yo creo que a mí me ha ayudado mucho para superar muchas cosas y que aprecio mucho y valoro de jóvenes del Cenáculo. Juli, gracias por compartir eso. Yo quisiera que me cuentes cómo viviste ese amor y esa incondicionalidad en el compartir con los otros jóvenes que iban contigo este fin de semana a vivir esa experiencia. Pues yo creo que lo más importante es que yo nunca me sentí juzgada de lo que fuera pensar o como si en algún momento llegaba a llorar o algo así. Sabía que los demás podían estar pasando lo mismo que yo. Entonces, en ningún momento sentí que alguien pudiera decir algo en contra mía o tener algún pensamiento en contra mía. Y yo creo que eso es lo más importante, que Dios nos regaló como, pues, eso, que Él nunca nos va a juzgar a pesar de todos los errores que cometamos. Él siempre nos va a seguir amando. Y, o sea, eso es algo que yo sentí en jóvenes del Cenáculo cuando fui a mi retiro, que las personas me estaban queriendo tal cual era yo y no me estaban juzgando por lo que era o como por mi pasado. ¿Y toda esta experiencia, digamos, cambió la manera en que tú te valoras o cómo te percibes a ti misma, cómo te sientes contigo misma? Sí, pues, todo como dije antes, es un proceso. Entonces, yo creo que esto me ha ayudado mucho a salir adelante y, pues, darme cuenta de que tengo que amarme a mí misma. Y así los demás se van a dar cuenta del amor que tengo y me van a amar. O sea, se dan cuenta de la confianza que tengo en mí misma y, pues, me van a amar tal cual suena. Gracias, Juli. Gracias por eso que compartes y a todos ustedes también, porque es muy lindo ver cómo ese camino que ustedes han escogido, que han emprendido en Dios, que empezaron seguramente muchos años atrás, algunos en este retiro, los ha ayudado a enfrentar tantas adversidades, tantas críticas, tantos juicios de valor en sus familias, con sus amigos y que han afectado, digamos, la manera de percibirse con su cuerpo a nivel psicológico, a nivel espiritual. Cuéntenme, ¿con qué se van hoy? En una frase, ¿qué se llevan hoy? Pues, yo me voy hoy con muchas ganas de valorarme y, pues, les quiero decir que se tomen de la mano de Dios porque con su mano todo sale bien y, pues, que Él nos hizo como nos hizo por alguna razón y Él nos ve con unos ojos total, o sea, llenos de ternura y nos valora tal cual somos. Gracias, Valencia. Bueno, yo me voy con el amor propio. Ahora, cada vez que me mirar al espejo voy a decir, no me voy a dar los defectos, me voy a dar mis virtudes. Y, pues, sí, como decía María Lucía, que Dios nos trajo al mundo únicos porque nosotros podemos ser iguales, cada uno tiene que tener algo ahí que lo hace especial. Gracias, Nicolás. Pues, yo me voy con una frase que podría ser que amarte a ti mismo como eres porque, pues, hay veces que la gente te critica, pero, y en ese momento tú te sientes solo pero siempre vas a saber que Dios está ahí para ayudarte y para valorarte como eres. Claro que sí, Gustavo. ¿Uriana? Pues, yo creo que yo hoy me voy sabiendo que tengo el apoyo de muchas personas pero lo más importante es que tengo el apoyo de Dios y que soy única tal cual soy y eso, pues, creo que es un mensaje para todas las personas que somos únicos y especiales y tenemos que aprender a valorarnos y amarnos por quienes somos y que lo más importante es que Dios siempre va a estar a nuestro lado, pase lo que pase. Siempre nos va a amar a pesar, pues, de nuestros defectos y de las cosas que tengamos. Tenemos que saber que, antes, pues, como decían antes, pues, en sus ojos, nos ve con ternura y amor, o sea, nos ama a pesar de cualquier cosa. Gracias, Ruli. ¿Jorge? Yo, la verdad, hoy me voy con muchísima confianza, tanto en mí mismo, porque ahora, después de todo, voy a valorarme como soy, amarme a mí mismo, sin importar lo que la demás gente piense, y también muy importante la confianza en Dios, porque con Él... Esto fue todo por hoy, les agradecemos por seguir con nosotros siempre, atentos a nuestros programas, siempre estamos mirando las sugerencias que nos hacen, en nuestras redes sociales. Ahora, los dejo con una canción que se llama Enséñame, y que Dios los bendiga. Más no siempre te he sido, fíjate. Es que, es que a veces no amo a mi hermano, y es entonces cuando te fallé. Yo digo que te amo a mi hermano, yo digo que te amo a mi hermano, y es entonces cuando te fallé. Y es entonces cuando te fallé. Enseñame, Amar como tú, Señor, Enseñame, Amar como tú, Señor, 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 Gracias por ver el video